Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la obra de Cristo, conocimiento espiritual, sexto curso avanzado. Hoy nos internaremos en la lección 2, vibración elementos, vibraciones universales originadas en planos divinos creadores, individualidad, etapa de la trayectoria evolutiva, comienzo de la unificación de la vida evolucionante, conjunciones, vibración unificada no evolucionante, focos permanentes y focos transitorios en planos divinos creadores. Este es todo el título de esta lección y como verán, hoy tengo auriculares y micrófono porque ha sido muchas las quejas sobre el tema de que no se me escucha. Entonces, lógicamente, tengo que tomar una solución. Espero que esto resulte y por favor háganmelo saber, si es que trabaja o no. Muchísimas gracias. Y ahora, antes de comenzar con esta lección, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Mensaje Lo que llaman elementos de la naturaleza constituyen vibraciones conjuntas, que al manifestarse en un mundo como el nuestro adoptan formas, pues el nuestro es un mundo en el cual todo lo espiritual necesita formas para su manifestación. Explicación 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 Recordemos que en nuestro planeta, la aparición de la forma comenzó por la forma mineral, por condensación y solidificación de elementos constitutivos del planeta que se hallaban en estado ignio. O sea, se refiere a la naturaleza del fuego, volcánico, ardiente, abrazador, el fuego. La forma mineral es la forma esencial de todas las formas, vegetal, animal y humana. Mensaje Mensaje Las vibraciones que constituyen los elementos están en todo el universo y en consecuencia están en todos los mundos. Las vibraciones, siendo vibraciones universales, están en la escena misma de los mundos, de modo que las vibraciones, elementos, están en su mundo. No solamente bajo los aspectos de forma que ustedes conocen, sino también bajo otros aspectos que escapan a su percepción física. Así, las vibraciones que constituyen el aire, el agua, la tierra y el fuego se encuentran no solo en la superficie, sino también en el interior de su planeta. En las etapas evolutivas que la vida evolucionante debe ir superando en el mundo, siempre actúan los elementos. Cada elemento actúa en determinado momento de la evolución en el mundo, Con preponderancia sobre la acción de los otros elementos y en ciertos momentos y determinadas circunstancias inherentes al proceso evolutivo, se produce la acción conjunta de los cuatro elementos, para la realización de ciertos hechos necesarios en ese momento de la evolución en el mundo. Los elementos no tienen finalidad de purificación, actúan al servicio de la ley de evolución para producir los cambios que reclama el progreso evolutivo. Cuando la vibración de la evolución debe, por ley, actuar en determinados puntos del planeta para producir los cambios necesarios, necesita encontrar esos puntos en estado de purificación. Para poder hacerlo, si no lo están, esa necesidad de purificación atrae, por ley de evolución, la vibración purificadora que desciende a ese punto, atrayendo la acción del elemento a, o los elementos necesarios para la realización purificadora reclamada por la ley de evolución. Los elementos pueden actuar al servicio de la ley de evolución sin necesidad de purificación. Si ésta no es requerida por la ley de evolución, como han actuado y actúan para producir los cambios físicos en los mundos inhabitados, no habiendo en ellos vida, no habiendo en ellos vida, evolucionante negativo, como en mundos sutiles, no se hace necesaria la purificación. Por otra parte, la acción y la constitución de los elementos expresados en mundos muy sutiles, así como su intervención en las sustancias físicas de los mundos muy sutiles, son absolutamente diferentes. Explicación Como sabemos, todo es vibración. Las vibraciones se combinan diferentemente, y en el desarrollo del proceso evolutivo en un mundo, esas combinaciones vibratorias pueden modificarse conformando otros aspectos nuevos en ese mundo. Por otro lado, Dios es en diferentes planos en lo infinito, es decir, sin limitación alguna, las vibraciones elementos son vibraciones universales. Vibraciones en las vin райones. Voy a comenzar de nuevo esta parte. Dios es en diferentes planos en lo infinito, es decir, sin limitación alguna. Las vibraciones elementos son vibraciones universales, vibraciones originadas en planos divinos creadores. En planos divinos creadores nace la vida evolucionante, la vida que comienza como chispa divina. Se transforma después en soplo espiritual y luego en espíritu. Llega a la individualidad y la abandona al recorrer la etapa de la unificación. Sabemos que la individualidad es una etapa en la trayectoria evolutiva, durante la cual el ser adquiere sabiduría y desarrolla sus facultades por el propio esfuerzo exclusivamente, capacitándose para poder ayudar a los demás con lo que le pertenece por haberlo logrado. Conscientemente y por propia voluntad, durante milenios y milenios de experiencias y de acción. El periodo de la individualidad se prepara durante la experiencia en el ritmo animal y la individualidad comienza al adquirir el ser conciencia y el uso de su libre albedrío y voluntad. Termina cuando la conciencia deja de ser individual para transformarse en conciencia universal. En el proceso de la evolución se pierde la individualidad en el concepto humano, que hace de ella un índice de discriminación y separación. Pero, en el aspecto espiritual solo se pierden determinados aspectos de la individualidad, conservándose siempre la esencia espiritual individual, cuyas vibraciones de amor, poder y sabiduría se unifican con las vibraciones similares de los otros seres que, unificados, viven y trabajan universalmente. Como sabemos, el proceso de unificación evolutiva comienza en conjunciones, formadas a través de los milenios, entre seres unidos por afinidad y amor, que conjugan sus fuerzas para la acción. Esas conjunciones se reúnen y unifican después, también por afinidad y amor, alrededor de un ser que actúa como punto jerárquico de atracción, conservándose siempre la escala jerárquica, aún cuando se ha llegado a la unificación. Existen dos aspectos de unificación. La unificación que es, tal como en las vibraciones universales, cuya diversificación, aún en planos divinos, es solamente manifestación de su multiplicidad, y la unificación a la que se llega como resultado del proceso de evolución que la determina. Es decir, la unificación que comienza en conjunciones y luego constituye núcleos unificados, en los cuales, como sabemos, persiste siempre la jerarquía, pues la jerarquía es ley y actúa en toda manifestación de vida. La vibración de vida una nace. Debe diversificarse para poder experimentar en planos cada vez más densos y adquirir la sabiduría que esas experiencias le proporcionan, permitiéndole luego trabajar en bien de otros seres. Y debe después unificarse, porque, alcanzado el máximo de la diversificación que reclaman determinados planos, se inicia el retorno, actuando en los mismos planos ya recorridos, pero en sentido inverso. Es decir, que, así como al descender involucionando, debió diversificarse, o lo que podríamos decir, abrirse, al retornar debe unificarse, a lo que podríamos decir, cerrarse, a mayor diversificación, menor poder de acción, y a mayor unificación, mayor poder de acción. En cambio, la vibración unificada no evolucionante es siempre un cúmulo de vibraciones que se expresa en diversificación de sí misma. La vibración de vida evolucionante se diversifica, generando y combinándose y luego retorna a la unificación. Esa diversificación tiene la finalidad de permitir las experiencias en los diferentes planos. La vibración elementos no necesita experimentar y, en consecuencia, no evoluciona, sino que se expresa de acuerdo con el plano. En planos divinos creadores tiene su origen también las vibraciones de vida no evolucionante que sirven acompañando o no a la vida evolucionante, destinadas a actuar en todo el universo. Es decir, que en planos divinos creadores diferentes focos de vibración divina originan diferentes calidades vibratorias. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos de inmediato. Muchísimas gracias.